Mira nomás Ay chiqueteta Ay viejo chuflado Y a ti que te esta hablando Yo le digo a la troquita Dando vueltas por mi barrio Mi troquita no se raja Me la paso con madre cotorreando con la banda Loco te bien tumbado desde que estaba pequeño Los rines bien cromados La caja raspando el suelo Dando vueltas por mi barrio Mi troquita no se raja Me la paso con madre cotorreando con la banda Loco te bien tumbado desde que estaba pequeño Los rines bien cromados La caja raspando el suelo Mi troquita no se raja Le acelero con permiso Los rines bien cromaditos La caja raspando el piso No pregunten como le hago Solo le he jalo macizo Cantinero dos cervezas Porque ya ando bien erizo Desde amorro vivo la vida loca Jugando fútbol en las retas Domingo con los camaradas Lo canto en la bicicleta Sabemos que si que yo vengo de rancho En la Benito Juárez donde viví Con mi jefe y todos mis hermanos En una casa omite yo crecí Soy de mero Guanajuato Es año México querido Me voy en busca de mis sueños Pa' los Estados Unidos Nunca me di por vencido Nada se me dio en la mano Sigo siendo el mismo de antes La feria no me ha cambiado Hoy si me ves un bando es porque ando de rol Con orgullo mexicano Viva México cabrón Mi troquita tumbadita Descansa en mi cantón Ando tirando la vuelta Escuchando este cumbión Dando vueltas por mi barrio Mi troquita no se raja Me la paso con madre Cotorreando con la banda Lo corte bien tumbado Desde que estaba pequeño Los rines bien cromados La caja raspando el suelo Dando vueltas por mi barrio Mi troquita no se raja Me la paso con madre Cotorreando con la banda Lo corte bien tumbado Desde que estaba pequeño Los rines bien cromados La caja raspando el suelo La prendo rum, 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 nunca se agüita mi troquita El sistema a todo volumen, me sonríen las morritas La traigo en limpiecita, viene alguna la cabrona Le meto la pata y se me pone bien chillona Juga para el valle, pa' todo for work Tequila en la mano, me siento el billón Yeyo le mete sabor y sazón Retumba el bajo con el acordeón Plebe de barrio, soy bien locochón Dinero en la mente, busco las misiones Trabaja y no andan de huevones Si te critica, no te ni calzones Juga para el valle, pa' todo for work Tequila en la mano, me siento el billón Yeyo le mete sabor y sazón Retumba el bajo con el acordeón Plebe de barrio, soy bien locochón Dinero en la mente, busco las misiones Trabaja y no andan de huevones Si te critica, no te ni calzones Y como Pancho Villa, traigo viejas de amontón Tatuajes en mi cuerpo, me los llevo hasta el panteón La carnita asada, pico de gallo simón No olvido de dónde vengo, ni tampoco a dónde voy Tampoco cuentas por mi barrio, mi troquita no se raja Me la paso con madre, cotorreando con la banda Loco, te vi entumbado desde que estaba pequeño Corrines bien cromados, la caja raspando el suelo Jaja El capitán del bloque, Cheyo Puro pinche cumbia rap Pa' toda la raza Pa' que la bailen, pa' que la zomben en la troquita Jaja Pa'l Hansa Naya De Coroneo Guanajuato Jaja Y un saludo bien especial Para sus carnales El Curro y el Jairo Y pa' la familia Naya y los Jalapa Ha-ha ¡Gracias!